Los escuchamos permanentemente a través de los discos, las grabaciones, que son realmente excelentes, y en este caso la idea es, como solo está la voz por aquí, y estamos dialogando como le proponemos a los amigos oyentes, que se sumen café por medio y aflojar un poco entre tanto vértigo, la idea es que se escuche solo tu voz. Sé que estás muy acostumbrada a la misteriosa y hay arreglos especiales, pero Eliana, te queremos escuchar a vos. ¿Te animás a cantar en estos micrófonos en vivo, a capela? Sí, cómo no, sí, sí, sí. Bueno, señoras, señores, aquí, en vivo, en la 2x4, canta Eliana Sosa. Trenzas, seda dulce de tus trenzas, luna en sombra de tu piel y de tu ausencia, trenzas que me aparon en el yugo de tu amor, yugo casi blando de tu risa y de tu voz, fina caridad de mi rutina, me encontré tu corazón en una esquina, trenzas de color de mate amargo que endulzaron mi letargo gris. ¿A dónde fue tu amor de flores silvestre? ¿A dónde, a dónde fue después de amarte? Tal vez mi corazón tenía que perderte, y así mi soledad se agranda por buscarte, y estoy llorando así, cansado de llorar, trenzado a tu vivir, con trenzas de ansiedad sin ti, ¿por qué tendré que amar y al fin partir? Pena, vieja angustia de mi pena, frase tronca de tu voz que me encadena, pena que me llena de palabras sin rencor, llama que te llama con la llama del amor, trenzas, salda dulce de tus trenzas, luna y sombra de tu piel y de tu ausencia, trenzas nudo atroz de cuero crudo que me ataron a tu mudo, adiós. ¿A dónde fue tu amor de flores silvestre? ¿A dónde, a dónde fue después de amarte? Tal vez mi corazón tenía que perderte, y así mi soledad se agranda por buscarte, recorder, y estoy llorando así, cansado de llorar, trenzado a tu vivir, con trenzas de ansiedad sin ti, ¿por qué tendré que amar? y al fin partir.